El joven del camión que va rapeando a toda hora Mientras el más gentil le dé el asiento a la señora Los niños en la banqueta, la tiendita de la esquina El turista contemplando el paisaje mientras camina Música en la bocina, los cometas en el vuelo El sazón de la abuela, los consejos del abuelo Como latinos guerriamos lo necesario Por el que lucha diario, por los del vecindario Somos la resistencia y no hay quien diga lo contrario Ningún otro lugar se la rifa como mi barrio What it is, my people, voy con todo mi equipo Soy cabrón, por eso no cabe tu estereotipo Planeando lo inminente, siempre estilo maquiavélico Viendo cielito lindo entre Venezuela y México Por eso en cada verso mi pueblo va de primero Una leyenda de mi barrio como Luis Ocán Cerbero Mi suerte, bendita sea mi santa suerte Nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay canceruero Incluso después de la muerte No importa cuan mal vienes tú que estés La vida continúa Y si estás vivo es por algo Dale bye bye Aprovecha esta oportunidad que puede que la vida sea única Allá nace el ojo Mi suerte, bendita sea mi santa suerte Música Música Música